Si no existen quejas entre ustedes, perdónense y ayúdense, así como Cristo los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo, perdonen y ayúdense unos con otros. Hagan ustedes lo mismo, perdonen y ayúdense unos con otros. En la Virgen María de Jerusalén. Y amigo papá, lo voy a invitar de una manera especial a escuchar. A usted también mamá, a los abuelos, amigos, no había descubierto yo así la importancia de amar, de atender a un abuelo. El Espíritu Santo, amigos, nos va dando luces y gracias cada día. Lo importante que es tratarnos bien unos con otros, ayudarnos sin echar en cara nada. Miren, es que la palabra de Dios, que sabia es. A mí Dios me regaña, ¿sabe cómo me regaña Dios? Con la palabra, con la palabra, amigos. Es decir, me llega la palabra, Fanny, falta que ponga Fanny ahí nada más. Entonces, amigos, qué hermoso, hoy vamos a tratar sobre eso. Vamos a hacernos la vida feliz, amigos, entre todos, unos con otros. Así no me parezca bien, no me caiga bien, amigos. Para eso tenemos la palabra, lo que nos manda Papá Dios. Y también, amigos, ayudarnos. No, como dice el apóstol Santiago, ¿cómo le vas a decir a alguien que te vaya bien, que Dios te bendiga, si no le das lo que necesita? Qué tremendo eso, amigos. Porque a veces, es que no es que seamos malos, somos distraídos. Distraídos, amigos. Entonces, yo sé que hoy vamos a ser muy bendecidos, hoy y siempre. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ama, el primero que se alegra es uno mismo. Y además, alegra a los demás. Y sobre todo, como dicen, al que se porta mal. Decía, le decía un alumno a otro, de los de Don Bosco, ¿qué les parece? Don Bosco tenía esos grupos de jóvenes maravillosos. Y le dijo una vez uno a otro, otro que se portaba muy mal. No, que no se portaba mal, perdón. Le dijo, mira, pórtate mal, para que veas que Don Bosco es más misericordioso contigo todavía. ¿Qué tal, amigos? Al que se portaba mal, pues, Don Bosco todavía lo trataba mejor, mejor, amigos. Porque saben que es el que se porta mal, pues, es porque sufre por dentro. Y entonces son rechazos, palabras duras hacia afuera, amigos. Bueno, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a invitarlo, amigos. Y vamos a, para que nos, eso, nos podamos abrir al amor de Dios, al misericordioso amor de Dios, que nos ama como somos, amigos, decía un autor. No tenemos que ser mejores para que Dios nos ame. Claro, hay que serlo. Pero no tenemos que ser mejores para que Dios nos ame. Que nadie diga que Dios no le ama porque cometió este pecado, esta equivocación. Así que, amigos, si nos hemos equivocado, lo que sea, vengan, vamos a invitar al Espíritu Santo. Si usted amaneció en pecado, si no quiere cambiar, si está bravo, si no dice que no quiso volver a rezar, que no le interesa a Dios, venga, vamos a apoyarlo con todo cariño. Dios tiene los brazos abiertos para abrazarlo, para abrazarnos. Dios tiene los brazos abiertos para abrazarlo, para abrazarlo con todo cariño. Ven, Espíritu Santo, todos, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y si a usted le tiemblan las manos, amigo o amiga, porque tuvo un disgusto grande o porque está triste porque le tratan como no debe ser, venga, levante esas manos y que no vuelvan a temblar más, que nos amemos para que nadie se moleste tanto que le tiemblen las manos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y si usted se equivocó, como yo me equivoco también, y trató mal a alguien, y usted como que siguió de largo, se le olvidó, pero la otra persona sí quedó triste. Vengan, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a no tratar mal a nadie, a ser como Jesús, a ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso con usted y conmigo. Pero no se sienta mal, no se releje, no se aísle, vengan, somos humanos y caemos, lo más importante es levantarnos. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Y si en su casa tiene alguien, a quien usted está rechazando, a quien le pone el plato así, bravo, brava, y la persona come en silencio, y a veces se para de la mesa, después que usted le sirvió el plato así, y la persona va al cuarto a llorar. Vengan, amigos, pidámosle al Espíritu Santo para que nos dé ese corazón misericordioso como el de Jesús, y para que esas lágrimas, esa tristeza desaparezcan de cualquier hermano o hermana que estuvo llorando, que estuvo triste. Digamos unidos, porque esto es para nosotros, para todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Y si usted o yo, amigos, hemos juzgado a alguien, hemos ido pensando y molestos contra alguien, sin ni siquiera escuchar a la persona. ¿Cuántas veces yo me he equivocado, amigos? Brava por algo. Y luego, cuando escucho la persona, digo, Dios mío, perdóname, no sabía que había este dolor en esta persona. Entonces, amigos, el Espíritu Santo nos va a liberar de todos esos prejuicios. Vamos a ser libres, amigos, pero como dice la palabra, con la libertad de los hijos de Dios. Una libertad alegre, sana y santa. Vamos, amigos, vamos a quitarnos que el Espíritu Santo nos ayude a retirar de nosotros todo aquello con que encasillamos a los demás. Y nosotros también nos encasillamos. A ver, digamos todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a no competir con nadie, a no andar buscando competencias, amigos, con nadie. ¿Saben que nadie, en un libro tan lindo, dice, nadie rivalizaba con Jesús? Con Jesucristo nadie rivalizaba. ¿Saben por qué? Porque Él nos rivalizaba con nadie. Voy a ser mejor que este. No, amigos, con nadie. Sirvamos a Cristo. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que el mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Dios, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Yo, y voy revisando a ver los números, amigos. Ahorita yo estoy asombrada. Estuve escuchando algunos medios de comunicación y los números son importantísimos, amigos. Y diga los números. Dios, 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 no hagan nada por rivalidad. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que el mismo. Amigos, Jesucristo, eso está en los filipenses, carta de San Pablo a los filipenses. Dice que Jesucristo, siendo de condición divina, se rebajó hasta encontrar la condición humana, haciéndose obediente a la muerte, siendo de condición divina. Entonces, amigos, quizás nos hemos equivocado. Por eso les digo yo también. Vengo más alegre. No quiero rivalizar con nadie, menos en las cosas de Dios. Ni nada, amigos, a competir por el carro, por el cargo, por nada. Pidámosle al Espíritu Santo. ¿Saben por qué, amigos? Porque cuando hacemos todo eso, quedamos atados. No somos libres. Vamos, amigos. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, vamos a escuchar la canción de la familia. ¿Saben por qué? Porque a veces, a veces no, bastantes veces, bastantes veces, se oprime dentro de la misma familia, dentro de la misma casa. El esposo oprime con su manera de hablar, de ser la esposa con los gritos. Los hijos oprimen a los padres. Entonces, amigos, vamos a escuchar esta canción tan hermosa de la familia. También recapacitar. Luego proclamamos otra palabra y luego oramos. Yo sé lo que tú vales. Te abre una puerta que nadie te va a cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Bueno, amigos, entonces con esta alegría, porque amigos, sobre todo los mayores, ni nadie, nadie, amigo, una persona mayor para que se le trate mal. No, no, amigos. No, porque uno todavía más joven. La persona más joven, pues, como que si la tratan mal o la desprecian por ahí en la esquina, se le arregla la situación o con los amigos. Pero la persona mayor que está en una casa, que depende del momento en que le sirvan el cafecito o el almuerzo, y a veces no son tan mayores, amigos. Pero recuerdo mucho una señora que me decía, y esto hace como bastantico. Me decía, yo quisiera hacer una arepita un poco más grande, pero es que mi hermana no me deja. Ven, amigos. Una señora decía, yo quisiera como hacer la arepita más grande, pero mi hermana no me deja. Entonces, no, amigos, miren, no nos neguemos nada, porque Dios nos ayuda. Dios nos provee, pero también hay algo importante. Es que no, eso, Dios nos ayuda, pero ayudémonos unos con otros. Qué hermoso es sentarse uno a comer cuando ha ayudado a alguien. Qué importante es tomarse uno a un café, comerse la arepita, lo que sea, cuando se ha hecho el bien, cuando se ha tratado bien al otro. Pero qué malo es sentarse a comer disgustados. Y, ay, amigos, Dios nos va a dar la gracia. No discutan nunca en la mesa ni fuera de la mesa. No, amigos, no, comiendo no. Una vez pasé, fíjense que no lo olvido, pasé y había una señora joven llevándole la comida, debe ser el esposo, el almuerzo, un vendedor en la calle. Y la señora le llevaba, pero le estaba dando, el hombre tenía como el recipiente con la comida en la mano, pero ella le estaba dando un regaño, amigos, y yo decía, ay, Dios mío, pobre hombre este. Porque eso, ¿ve? La palabra de Dios es importantísima, por eso tenemos que leer la palabra. No acompañes tus favores con palabras amargas. Entonces, amigos, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, hay unos versos hermosos, amigos. Hijo mío, oiganme, les habla su Padre. Sigan mis consejos, porque el Señor quiere que los hijos respeten a sus padres. Respeten a su padre, a su madre. El que respeta a sus padres obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre, a su madre. El día en que necesite, Dios lo atenderá. Servirá el que respeta a sus padres, a sus abuelos, tendrá larga vida. Servirá el que obedece al Señor. Será el consuelo de sus padres, de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Servirá a los abuelos, a los padres, como si sirviéramos a Dios. Jesús, tú que harías en mi lugar. Actúa así. Honra a tu padre, a tu madre, de palabra y de hecho. Y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre o de una madre afirma la casa de sus hijos. Pero la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. No te alegres, no te alegres si tu padre, tu madre, tus abuelos se sienten mal. No te alegres, que su vergüenza nunca sea un motivo de gloria para ti. Ajá, muy bueno que le pasó eso. Todos nos equivocamos. Si su papá, si su mamá, si tu abuelo se ha equivocado, no te alegres de eso. ¿Sabes por qué? Porque un día tú también tendrás la misma edad de ellos. Y porque todos nos equivocamos. Hijo mío, cuida de tu padre, de tu abuelo, de tu abuela, cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, ayúdalo. No lo desprecies diciendo, yo si estoy joven, yo si puedo, usted porque no alcanza, usted porque no puede. El bien que hayas hecho a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad, cuando tú tengas problemas, será un punto a tu favor. Y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a un papá, a una mamá, es como insultar al Señor. Y el Señor no bendice, no bendice al que ha causado tristeza a su padre, a su madre, a sus abuelos. Hijo mío, actúa en todo con buen corazón y serás amado por Dios. Mientras más grande seas, más debes humillarte, ser humilde. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor. Y los humildes son los que lo honran. No aspires a algo superior a tus fuerzas. No aspires a algo superior a tus fuerzas. Piensa que muchos se han extraviado por eso. Recuerda que hay alguien que tiene un poder mayor que el tuyo. Qué hermoso, amigos. Bendito sea Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Eclesiástico o Sirácides, capítulo 3. Entonces, amigos, miren. Que en alguna mano tiemble por causa mía. Por aquí en otra parte dice, no hagas brotar lágrimas en los ojos de nadie. No hagas esperar, esto no dice la Biblia. No hagas esperar un cafecito a nadie. Amigos, estamos distraídos a veces. Un cafecito caliente. Y si la persona no tiene café, usted, amigo, piense y Dios nos da. Saque un poco del suyo y compártanle a alguien. Vamos, amigos, a compartir de lo que tenemos, de lo que Dios nos da. Recordemos que somos administradores. Ah, no, somos propietarios. Somos administradores. Entonces, amigos, y esto tan hermoso que nos pasa, que nos pasa. A mí también, por eso les digo. A mí también, amigos. Que uno muchas veces distraído. Que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Ya les dije que en estos días Dios me llamó la atención. Que yo estaba hablando con alguien. Y entonces yo veía que la persona tenía todo. Perdón, la persona no le faltaba nada. Tampoco no tenía todo. Pero me estaba contando que se había caído y bueno. Y yo decía, fíjense cómo es uno, amigos. Yo decía, ah, pero no necesita nada. Y yo, no, no le voy a dar nada porque veo que no. Tampoco me está pidiendo. Amigos, y enseguida me dijo Dios a través de su palabra. No la despidas con las manos vacías. ¿Qué tal, amigos? No la despidas, porque era una señora. No me estaba pidiendo. Con las manos vacías. Por eso es importante, amigos. Ojalá, Eclesiástico o Sirácide, capítulo 3. Vamos aquí. Ojalá que leamos también la carta del apóstol Santiago. Aquí en el capítulo 2. Que dice, hermanos. Si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras. ¿De qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni con qué comer. Y ustedes les dicen, que les vaya bien. Aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Si una fe no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a alguien, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Apóstol Santiago, capítulo 2. ¿Quién nos ayuda, amigos? El Espíritu Santo. Jesús, tú qué harías en mi lugar. Y la palabra, amigos. Ojalá leamos todo el libro del Eclesiástico. La carta del apóstol Santiago, está en el Nuevo Testamento. Y, por supuesto, el Evangelio. Este Evangelio tan hermoso, capítulo 5 de San Mateo, 6, 7. Escuchemos a Jesús. Vamos, entonces, a orar para pedirle perdón a Dios, que nos hemos equivocado. Yo también, amigos. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial. ¡Qué grande eres, Señor! Bendito seas por tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas, Señor, por tu Espíritu Santo. Por la Santísima Virgen. Por nuestro Arcángel Miguel, Gabriel, Rafael. Por todos los ángeles del cielo. Bendito seas por tu palabra. Santa, viva, actual, hermosa, Señor. Bendito seas porque nos has dado todo. Te pedimos, Señor, perdón. Perdón por no conocer tu palabra. Por no abrirla. Por no leerla. Por dedicarle tan poquito tiempo a la palabra de Dios. Y tantísimo tiempo al celular. Perdónanos, Señor, por no escucharte cuando tú siempre nos escuchas. Perdónanos por no escucharte a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos hecho llorar a alguien. Que han temblado las manos, el cuerpo, por un disgusto. Perdónanos, Señor, por haber hecho esperar un café, un desayuno. Perdónanos, Señor, por tener guardado para nosotros. Por no verte en el pobre. En el mismo hermano de la misma familia. Por no reconocerte en él. Quizás por comer, comprar bastante, cuando el otro no tenía ni para comprar poquito. Perdónanos, Señor, por rezar el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y no sentir ni creer que somos hermanos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos dicho que Dios te bendiga, que te vaya bien. Sin darle lo necesario al hermano, sabiendo que lo necesitaba y teniendo los bienes que tú nos das como administradores. Perdónanos por creer que somos propietarios. Esto es mío, mío, mío. Perdónanos, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo, Señor, en este momento. Borra todo eso, Señor. Pasa la página, Señor. Comienza a escribir una página nueva. Primero, libéranos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Libéranos, Señor, de toda atadura, al dinero, al cargo, a las cosas. Libéranos, Señor. Toma, Señor, y dígale a usted, yo le digo también, Toma, Señor, mi persona, mi familia, mis bienes, Señor. Toma, Señor, y haz con nosotros tu divina voluntad. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Danos la mirada de Jesucristo para detenernos en el hermano. Y aumentanos la fe para creer que cuando ayudamos a alguien, lo estamos haciendo contigo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, porque a través de esta libertad, tú nos das alegría, Señor, en este momento, a través de tu Espíritu Santo. Llena de alegría a cada hermano, a cada hermana. Llénalos de paz, a mí también, de esperanza, Señor. Llénanos de bondad, de humildad, de comprensión. Señor, abrázanos con aquellos de quienes estuvimos alejados. Señor, retira para siempre, elimina, destruye todo obstáculo que separaba al esposo de la esposa, a los hermanos, a los hijos, a los compañeros de trabajo. Retira para siempre todos los obstáculos. Bendito sea, Señor, únenos, Señor, vamos a unirnos porque el Padre nos está bendiciendo. Únenos, Señor, en este momento. Ayúdanos a abrazarnos con aquellos de quienes estábamos distanciados, a quienes no queríamos ayudar porque los juzgábamos, creyendo que tenían que prosperar como nosotros. Bendito sea, Señor, gracias por este abrazo, Señor. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Sienta el abrazo de Papá Dios que nos cubre a todos. Bendito sea, Señor, toda la gloria, la alabanza, la honra en el nombre poderoso de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y con la bendición de la Virgen. Amén, todo para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor, que esta alegría y esta paz permanezcan para siempre con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Virgen María. Amén. Amén y amén. Y, amigos, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Y, Jesús, tú que harías en mi lugar. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén. Yo te... Yo te... Yo te... Yo te...